Música Muy buenas chicos, bienvenidos Música El pelo para atrás, el pelo para atrás Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a todos chavales A Modern Warfare, otro vídeo más Otro vídeo que estoy grabando Ya va el tercero y después voy por el cuarto ¿Por qué? Porque estoy on fire chicos Estoy on fire, me voy a poner musiquita de fondo con los cacos inlámbricos Vamos Ah, 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 ah El pelo para atrás, madre mía Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que estéis Perfectamente, en este caso chavales Estáis viendo El título del vídeo, obviamente Que todo viene relacionado aquí Y hilamos Y no paramos de hilar ¿Cómo conseguir chavales? ¿Cómo obtener, conseguir? Yo sé, habrá más sinónimos por ahí seguramente Pero vamos a Sinónimos de conseguir, de obtener Madre mía, estoy pegándole Sinónimos de A ver Vamos a buscarlo De obtener Madre mía Alcanzar, conseguir, lograr, adquirir Granjear, producir, extraer Recabar Madre de Dios ¿Cuántos sinónimos? Bueno chicos, pues nada ¿Cómo conseguir el G36C de Call of Duty Modern Warfare 3? En este Modern Warfare totalmente gratuito Chicos Bueno, como ya sabéis El arma Holger 26 Un arma que he hecho un vídeo hace poquito Si no lo habéis visto Lo tendréis por arriba Como siempre Al final del vídeo El cual Muy recomendable para Warzone Es una auténtica chetada de arma Es que va Muy, muy bien Joder Por este caso Chavales Podemos conseguir el G36 Y tú dirás ¿Pero qué estás diciendo? ¡Wow! Eh, sí Chicos Escúchame a mí Que estoy probando Lo tengo siempre Todos los vídeos Todas las armas Compañeros Así que bueno Sin más dilación Vamos a empezar Porque llevo dos minutos hablando Y diciendo Gilipolleces Como siempre Por este caso Vamos a empezar ya De fondo ¿Qué tenéis? Una partida con este arma Obviamente Muy buena Muy rica Pasamos a los accesorios Bocacha ¿Qué le hemos puesto? Le hemos puesto una Bocacha Que es un silenciador táctico Aquí he de decir Que dependiendo de cada persona Que quiera ponerle Yo le quiero poner eso Porque me gusta Estar silencioso Me gusta No hacer ruido No ver Que nadie me mira A lo que viene siendo Eh En el mapa Para que nadie me vea ¿Vale? Después tenemos Eh, pasamos por el cañón ¿Vale? Aquí hay varias opciones Varias opciones Bueno, varias opciones Sí, dos Varias opciones Una El F-Tag Steep Fire De 22 centímetros ¿Vale? Que en este caso Eh He de decir Que es una auténtica Shit Lo único que le da Que el cambio que le da Es movilidad En cambio de otro Y en este caso Tenemos el XRK Ultra ligero Que ese es el cañón Que yo le he puesto Que le da velocidad Al apuntado Con la mira ¿Vale? Está bien No está mal Not bad ¿Vale? Luego tenemos El láser La culata La ventaja La empuñadura trasera Que esas cosas No se las ponemos ¿Por qué, búho? ¿Por qué no se las pone? Pues no sé, tío Debe decir Que no tenga ni puta idea La verdad No, hombre Porque no me hacen falta ¿Vale? El láser y la culata No me hacen falta La mira metálica Bueno La mira metálica Estamos probando miras Pero me he quedado Con una ¿Vale? En este caso Me gusta mucho Toma esta mira Una de las que mejor Me va es esta Y he de decir Que me va muy bien Lo he dicho antes ¿No? Sí, bueno No pasa nada La mira metálica Está guay Pero no me termina De convencer Por eso Me quedo con esta Que es la mira Reflex Viper Viper ¿Vale? De cobra Que te pica Bueno, te muerde La serpiente Muerde No pica ¿Vale? Madre Luego pasamos Chavales ¿Vale? Al tema De la empuñadura La ventaja Y la culata No se la hemos puesto Como he dicho antes Pasamos a la acople ¿Vale? En la acople Le ponemos En la empuñadura Delantera De comando ¿Vale? Que le da Estabilización De retroceso Y estabilidad Al apuntar Le quita velocidad De movimiento No está mal La verdad No está nada mal ¿Por qué? Porque aquí viene Lo gracioso Aquí viene Lo gracioso Aquí viene Lo gracioso ¿Vale? Que es ¿Vale? Que es Que de pasar De una metralladora Ligera Que es este arma Que por cierto Si no sabéis Cómo conseguirla Tenéis un vídeo Por ahí De cómo conseguir Este arma La Allgirl 26 Totalmente gratuito ¿Vale? Muy fácil Y bueno Pues en este caso Chavales Este arma Viene con un cargador De tambor ¿Vale? De una munición De si no me equivoco 60 balas Un cargador Muy grande Muy extenso Que viene muy bien ¿Por qué? Porque es una metralladora ligera Pues en este caso Chavales Tenemos la opción De ponerle un cargador De 30 balas ¿Vale? De 30 balas Del calibre 5 56 Como la Grau ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues esto es lo que le da La potencia a este arma Esto es lo que hace Que se convierte No es un subfusil Chicos ¿Y qué pasa con este cargador? Chavales Pues Tiene varias cosas La primera Le da velocidad Al apuntador Con la mira ¿Por qué? Porque tiene más movilidad La movilidad se aumenta En un 30 40% Perfectísimamente Tan fácil ¿Vale? Luego le da velocidad De sprintar A disparar ¿Por qué? Porque le aumenta la movilidad Luego tiene velocidad Al movimiento ¿Por qué? Porque tiene más movilidad Y luego tiene rápida De recarga ¿Por qué? Porque es un cargador Normal y corriente Inhumo de tambor En este caso Chavales Imaginaros Que el cargador de tambor Pesa 50 kilos Y ahora imaginaros Que en vuestra arma Le quitáis 50 kilos Y le ponéis 10 kilos ¿Vas a notar la diferencia? Pues sí En todos estos aspectos ¿Y qué va a pasar? Lo único negativo Que tienes es capacidad De munición del cargador Bueno Porque de 360 balas Le pones en 30 Lo único que cambia Son 30 balas Que sí Bueno Te vas a enfrentar A muchos jugos Sí También es verdad No puedes hacer nada Pero La potencia que tiene Este fusil Este es metedor de la ligera Que es de convertirse Metedor de la ligera Se convierte en un fusil De asalto Es una auténtica locura Y encima con el mismo daño Porque el daño No se lo hemos tocado Así que nada chicos Es que de verdad Estoy dando unos consejos Que de verdad Son increíbles Es que no me levanto Porque sigo en calzoncillo Ahora estoy grabando Vídeos en calzoncillo En la polla De verdad Ojalá viviese de esto Pero bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Cómo conseguir el G36 En Modern Warfare Totalmente gratuito Muy fácil Muy sencillo Y nada chicos De verdad Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme que os ha parecido Decidme si vais a utilizar Este arma Y si la habéis utilizado O ya la tenéis Decidme que os parece Nada chavales Redes sociales abajo Me podéis seguir A ver si llegamos A mil seguidores en Instagram Venga Besos y adiós Chao Chao La victoria es nuestra Regresad a la base